Los celíacos tienen algunas dificultades muchas veces para encontrar la alimentación adecuada y lo cierto es que, por suerte, en los últimos años esto ha ido cambiando e incluso hoy por hoy encontramos negocios especializados para brindarles una buena nutrición y que tengan cada vez más opciones. Nosotros vendíamos por internet, el negocio es mío y de otro amigo, vendíamos por internet hace un año y medio. Y bueno, fue creciendo, fue creciendo, hasta que nos lanzamos y volvemos al negocio, pero vendíamos todo lo que era la parte de frutos secos nomás. Y tenemos muchos amigos que son celíacos y bueno, a ellos les costaba demasiado conseguir el producto acá en Corrientes y bueno, se nos ocurrió poner algo para celíaco. ¿Qué es lo que más viene una persona que tiene celiaquía? ¿Qué es lo que más te pide cuando entra al local? Dice, ay, yo quiero saber si tenés tal cosa. Los panificados. O sea, los panificados es lo que más nos piden porque no hay una panadería exclusivamente para celíacos. Y en Corrientes no hay ni una fábrica, o sea, hay microemprendimiento de personas que hacen panes, que hacen pasta, que hacen lo que sea, pero muy poco de lo que es fábrica especial de panes. Entonces, es el panificado y las pastas. ¿Es difícil comer así o se puede tener una dieta variada haciendo celíaco? No, es difícil. Es difícil porque tienen que cuidarse demasiado. Hay productos que no tienen, o sea, hay gente que es muy elevado el nivel de celiaquía que tienen, tienen que cuidarse demasiado, que no esté contaminado, que los productos no tengan contacto con otros productos que tengan TAC. Entonces, es complicado. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no es celíaca y viene y dice, bueno, voy a comer esta galletita porque no tiene harina? Y cree que porque no tiene harina no engorda. No, no tiene harina de trigo, pero tiene lo que es harina de, la mayoría tiene harina de arroz, de mandioca y de maíz. Hay mucha gente que hace dieta que no es celíaca, hace la dieta de un celíaco que no es celíaca. ¿Y ahí ustedes qué les dicen? Váyanse para el ladito de enfrente que hay nutrición. Claro, exacto. Ahí le ofrecemos la parte que en realidad no es que no esté engorda. A ver, es una alimentación más saludable, nada más. Si vamos al caso, así como lo que es un fruto seco, vas a comer 3 o 4 kilos de fruto seco y te vas a engordar igual. O sea, es comer la ración que corresponde por día, nada más. Aparte que lo que tiene que ver con frutos secos y nutrición tiene que ir acompañado obviamente de ejercicio, porque de eso se trata. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Comiendo solamente no. Vas a bajar de peso, te vas a mantener, pero no vas a llegar al estado que querés realmente. ¿Qué tenemos para ofrecerle a los celíacos entonces? Además de panificados de pastas, ¿cuántas otras opciones hay? Bueno, tenemos todo lo que son los panificados, las pastas, lo que son las galletitas, lo que son las premezclas, que son los que ellos usan para hacer el pan, para hacer las pastas. Ahora incorporamos nosotros un producto nuevo acá al local que se llama Azaí, no sé si lo conoces, que es el Azaí, que no tiene gluten, no tiene lactosa, es la pulpa de una fruta, que es muy buena porque tiene casi el 60% de fibra y que está funcionando muy bien y está buenísimo.